¡Ahhh! 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 Bueno, hoy voy a morir. Os voy avisando de que muero. ¿Por qué? Porque mi entrenador me ha puesto contentos de 5 minutos 5 minutos a tope. Y a tope significa, me ha dicho literalmente que no mires los números. Es decir, ve con todo 5 minutos. Así que nada, a morir. A la guerra. Voy a calentar primero 25 minutos y... y luego al lío. Tengo miedo. Estoy cagado. No sé. Vamos a ver. Lo voy a hacer aquí al lado de casa en una subida. Que yo calculo que serán eso. Unos 5 minutos. Igual es un poco más, pero bueno. Porque así sé que tengo margen. Así que... ¡Al toro! Estamos en los últimos 5 minutos de calentamiento. Vamos a hacer 4 progresiones de 10 segundos para activar un poco el cuerpo para lo que se viene. Así que nada. Vamos a ello. Primera. Listo. Vamos a rodar 30 segundos. Lo repetimos 3 veces más. Y luego... ¡Adiós! Bueno. Aceleraciones listas. Vamos a prepararnos para los 5 minutos. Guantes y chaleco fuera porque me van a sobrar. 2 minutos y empezamos. Ahora sí, estamos listos. Un minuto. 3... 2... 1... Vamos. Un minuto. Un minuto. Veamos. Untaros. 2 minutos. Listo. Hala. Vamos. ось... Ta-te. Alpa. Eso. ¡Gracias! 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 Bueno... Sufrimiento... terminado ¡Qué sufrimiento! La parte jodida... ¡Vamos! Ahora es importante arreglarse otra vez porque ahora sí que sí no me sobra nada y hace fresquillo Tampoco es plan de ponerse malo ¡Ah bueno! Y como recompensa... Una barreta que tengo por aquí ¡Me voy a entrar sola! ¡Oh! Barrita... Esto sí Y como no, como siempre barritas de Crown Gracias Crown por el apoyo Se os quiere Hidratación siempre Bidones Crown también Así se ve mejor Cien por cien... Casi me ahogo Bueno, para la rápida Echaré que he puesto Cuántos puestos Tampoco es plan de enfriarse Y ahora... Media horita... Media horita con mucha... Agilidad en las piernas Para limpiar el ácido láctico Que se genera Que se genera cuando haces mucho esfuerzo Las piernas... Bueno, los músculos generan ácido láctico Y eso es lo que hace que... Bueno, eso es lo que produce la fatiga Así que ahora nada... Media hora de mucha agilidad En las piernas para limpiarlo Y que se nos vaya todo Y luego quince minutitos de... Vuelta a la calma... Tranquilamente... Y listo Y yo creo que el coach Se le ha pasado bien Poniéndome ese entrenamiento esta semana Porque he visto... Bueno, hoy tenía esto de 5 minutos Y es que el jueves o el viernes Tengo lo mismo Pero en vez de 5 minutos a tope 5 veces un minuto Que te puedo asegurar Que se sufre igual o más Ya lo compro el otro día Con los 20 segundos Y luego además Tengo series corriendo Un par de días Y... Creo que entreno todos los días Dos veces Menos... Menos sábado y domingo O menos... O menos sábado No lo sé Pero el tema es que se lo ha pasado de luego Yo creo Esta semana ahí... Planteándome los entrenamientos En fin Esto es lo que nos mola Me he dado la lista Cada 15 minutos Easy 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 Y finito Ahora sí que sí Entro terminado Una masa... Buchata Salimos Romero Empezamos Esa 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 Persona Fue Menos